Sí, y... Ah, ok, Black Nivis versus Leash of Bandicoat Supongo que esos son los tres partidos de hoy, no sé si hayan más, si hayan cuatro Pero bueno, vamos a ver qué tal va dando aquí los resultados aquí en la RMLS Y qué bien, ya se están conectando, vamos a ver qué tal comienza esta vaina Dice señores, sí, señores, y yo aquí mirando la actividad en Twitch Ok, 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 muy bien, ya están todos completos, completitos, sí, señores Y esta vaina comenzó balón centrado, vamos a ver qué tal el kick-up, compañeros Sí, señores, queda para... Je más, que le toca primero, pero queda en su territorio, vamos, Gio Que la mantiene en la pared, pero la manda lejos, equipo enemigo Excelente, Sycor con una buena volada, compañero Qué buena volada, queda para Kayfrax, que la intenta bloquear Pero, uh, casi, 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 muchachos, casi Ok, Hawk se posiciona para bloquearla, pero que rebota en la esquina Pero llega Sycor y... Nada, compañero, qué pasa ahí con las voladas, queda para Gio Gio, qué pasa, compañero, pero la mantiene Sycor, Sycor en la pared, intenta hacer un amague, pero todo el mundo sigue derecho Compañero, sí, señor, sí, señor, queda en la esquina Sycor, la intenta centrar, vamos, compañero Uy, compañero, cuidado con eso, cuidado con eso Buenas, Sycor, buena centrada, pero ninguno de ese equipo acaba de aprovechar Ese gran movimiento, uy, uy, compañero Gio Compañero Gio, un poco de más rapidez y buena puntería para los golpes Uy, qué buenas entradas, Sycor, este hombre está empezando a demostrar lo que es este equipo Sí, señor, uy, increíble, increíble No sé si tengo compañero, compañero, puedes hablar o aún estás ocupado Estaba esperando que terminara de dar las buenas a todos, un saludo Aquí nuevamente Crash, voy a apoyar a Yuya Un rato nada más que ahora a las 8 y 20 tengo el partido contra Black Knight Bueno, eso fue un golazo, un descuido por la parte defensiva del equipo de Team Flame Pues les está costando caro el primer gol, todavía tienen bastantes minutos Pueden darle vuelta al marcador Buena compañero, te la dejo porque me agarro un tutecito tarde Y estoy procesando toda la información Vale compañero, la mantiene Gio Uy compañero, cuidado con eso, cuidado Gio Que puedes hacer un autogol Qué buena, Gris que la intenta sacar de su territorio con una buena estrategia La saca, la mantiene en el territorio de Team Flame Pero ya llega Gis Y no, se la bloquean compañero, esto es muy rápido Muy, muy, muy rápido Sí señores, diga Gris Uy compañero, casi, casi, casi Que se la centra, pero ninguno de los equipos estaba quedando para Craig Fox Que la mantiene en la pared Intentas entrar Uy, es todo buena planeada Buena planeada compañero, pero nada que sirve Uy, uy Peligroso, peligroso, peligro en el terreno Team Fan Uy, qué buena Craig Fox Que la bloquea Dicen yo señor, esta vaina La ganamos porque la ganamos Sí señor, queda en la esquina para Uy, una explosión Qué buena compañero Sí señor No señor Uy, uy, uy Uy, qué buena Uy, es que esos nombres son nuevos para mí Dabs Dabs Bueno Ok, queda en la esquina Hawks Uy, qué buena entrada compañero Compañero Nadie la aprovechó Nadie llegó para ese excelente centre Cancha sola Por parte de Team Fan Pero bueno Esto es Rocket League Así es cada día compañero Qué buena Sacada Jill Que la mantiene en el territorio Enemigo de Max Tiger Pero vuelve al centre Uy, qué buena Jill Jill la lleva a la cancha A la portería enemiga Uy Uy Compañero Compañero ¿Qué está pasando aquí? Pues vemos que tenemos más presión Por parte del Team Flame ¿Verdad? Está presionando bastante al equipo Max Tiger Pues Vemos un cambio Vemos un equipo Más agresivo El otro equipo está más a la defensiva Ya que lleva un gol de ventaja Lo están cuidando Pero eso posiblemente Si se descuiden A la hora de defender Pues puede caer en el empate Y van a ser obligados A ¡Sí! ¡Ah! No me dejaron de terminar De la idea Lo que tenía Pero como te decía Es que si siguen presionando más Team Flame Va a tener una abertura Por parte de Max Tiger Y pues les va a costar el empate Y pues Los va a obligar a volver a salir A lo que es ¡Tómala papá! ¡Sí señor! ¡Qué pena compañero! Interrumpirte Pero ¿Qué compañero? Compañero ¿Cómo le pegaste? ¡Pelota al compañero Jill! ¡Qué buena! Aprovechó el hueco que dejó El de Max Tiger Y la metió Señor ¿Qué ibas a decir compañero? Pues como te estaba diciendo Viste lo que la presión ¿Verdad? Los tenían muy atrás En su área No salían Pues ahí está el empate Ya vemos a Max Tiger Más agresivo No tan a la defensiva Está la ofensiva Ya cambió su estrategia Y pues Obviamente ellos quieren ganar Los primeros puntos ¿Verdad? De la primera semana Y aquí yo soy muy contento De empezar a narrar La primera semana La segunda temporada De la hockey ¡Oh! ¡Sí señor! Sí señor El castor oficial Yuu ya narrando Cada momento De estos grandes momentos De la RLS Y mañana Seguimos con esta vaina Compañera La mantiene en la esquina ¡Qué buena! Saigo la vuelve a centrar Compañero Pero Haeko se posiciona Esta vaina No la quieren perder ¡Sí señor! Quebra Hawks Pero no Sigue derecho Compañero ¡Pray Hawks! ¡Pray Hawks! ¡Uy! ¡Qué buena! Saigo ¡Qué buena! Centrada Pero el chico Gris Para salvarla Dice tú Tranquilo Compañero Geo La lleva al terreno De Max Tiger La intenta centrar Desde el techo ¡Ay! Pero sigue derecho Compañero Cuidado con esa Geo Geo ¿Qué pasa? Dabs La intenta centrar Para Gris La saca Llega Saigo La intenta Pero Sigue bloqueando El equipo De Max Tiger Qué buena presión Que tiene Compañero 10 segundos Para este enfrentamiento Y como dice Sí señor Que toque el piso Que toque el piso 4 3 2 Sí señor Estaban a término Compañero Pues el partido Sí El partido Sí Estuvo muy parejo Sinceramente Estuvo muy parejo Vemos que los equipos No se En verdad Tiros van Pasos van Tiros a Marco Van Pero ninguno Ha concretado Ese gol En el cual Ya tenemos Tiempos extra Vamos por 14 segundos De este tiempo extra Vemos una Salciada Que la da Saigo Y no la completa Su compañero Te la paso Compañero Compañero Estamos viendo aquí Un poco de presión Por parte De los dos equipos Están Que se enfrentan Están Que se enfrentan De una manera Muy colosal Que para Saigo La vuelve a centrar Desde la esquina Pero Cry Fox La lucha La saca Gris La recibe Desde el aire Para mantenerla En la esquina Al terreno Team Fam Uy Uy Compañero Casi Compañero Saigo La saca Para el terreno Max Saigo Uy Uy Chega Gris Que el habla Que el habla Que así Un golpe Cancha Cancha Sola Cancha Sola Uy Que buena Saigo Buen posicionamiento Cuidado con eso Compañeros De Team Fam Que están Que dejan Cancha Sola Pero bueno Llegó ahí Saigo Siempre Altento Siempre Pendiente Uy Compañero Casi Casi Dejo de hablar Lo que no es Y continúo Llega para Gido La vuelve a sentar Pero Aquí la recibe Uy Estuvo muy cerca Increíble Increíble Estuvo cerquita Cerquita Casi El equipo Team Fam Estuvo Pim pam Pim pam Pasándola Uno al otro lado Pero El equipo De Max Tiger Está que bloquea Si señor Parece la papaganda De All Spas Saigo Saigo Uy Compañero Que buena Hawks Que buena Salvada Dice Tranquilo Compañero Para llegar Gido La mantiene En la esquina La intenta Centrar Amarabo Bailada Para Chega Para Frey Fox Que la bloquea Si señor Uy Uy El Saigo La aprovechó La bola Sola La vuelve a Centrar Uy Increíble Estos dos Equipos Me están Jugando Que Me están Jugando Están Jugando De una manera Muy Colosal Compañero Están Que juegan Genial 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 Me está Gustando Mucho Si señor Queda en la esquina Y no lo Concretan Están Poniendo Los pases Team Está poniendo Los pases Muy bien Muy certeros Pero Uno de sus Compañeros No termina De completar De meter El pase Como lo vimos Ahorita Él puso Un excelente Pase Pero su compañero No le dio El tiempo No estuvo Ahí Colocado En buena Posición Para meter Ese gol Para el Desempate Y para Que Team Flame Se lleve El gane Si señor Si señor Que buena Volada Que abra Fox Que buena Volada Pero llega Y dicen No señor Queda en la esquina Centrada Compañeros Vamos a ver Quien la recibe Uy Que buena Compañero Que la lucha La lucha Pero queda para Dabs Dabs Buena Compañero Que buena Englobada Se la dejó Su compañero Gio En la esquina Vamos a ver Que tal El centro Si señoras Uy Que buena Saigor Buena Centrada Compañero Uy Compañero Casi Casi Compañero Cancha Sola Pero queda Para Dabs Uy Oh dios Que increíble Buena Esto Que buena Campañero Si Ahí vimos Que intentó Despejar Con fuerza Pero El Chris Fox Sabía Donde iba a despejar Y agarró El Rebote De ese balón Dándole El desempate Al equipo De Mastiger Pues bueno Eso es un mejor De 5 Y todavía No se ha terminado Y vamos a ver Que nos espera En este Segundo partido Si señor Pues felices Felicitaciones Para el equipo Max Tiger Si señor Que jugaron De una manera Muy genial Que buen aprovechamiento De este último hueco Que hicieron Pero ahí Team Fab Increíble Hicieron un gol Hicieron el partido Muy 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 divertido Me colocaron ahí Un poco los pelos De punta Pero bueno Estuvo buenísimo Vamos a ver Que tal Los resultados Más adelante Si señor Bueno Tenemos Un Un Hard Reset En el Servidor Si Por temas De pin Supongo El host Acaba de Dar la orden Entonces Vamos a ver Son los mismos Datos Si Ahí voy De nuevo Estuvo Muy bueno Sinceramente Estuvo muy parejo El partido El partido Me encantó El nivel Que se está teniendo En esa segunda temporada De los equipos ¿Verdad? Pues vos ¿Qué opinas? Yo ya Uy pues compañero Compañero Pues bueno Hay un poco nervioso Hay un poco De todo Pero bueno Me gusta Me gusta Que hayan nuevos equipos Me gusta que No sé La gente como que Se inspire un poco más En jugar esta vaina El Rocket League Y pues que Jueguen de esa manera Que provoquen Esa energía Esos nervios Que hagan Uy compañero Pero sí Muy bien Creo que todos Los equipos de hoy Son nuevos Creo que ya mañana Vemos antiguos Pero bueno Nada Vamos a ver Qué tal los resultados Y nada Continuemos Vamos a ver Porque no veo Que los equipos Estén uniendo Estaremos en el sentido Viejo todavía No sé Vamos a ver Salgamos de nuevo Ah sí Creo que estamos En el servidor Que no es Bueno sí Ahí está Ahí estamos otra vez Con Con los dos equipos nuevos En esta temporada Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, ya estamos en el server de nuevo Ahí estaba haciendo unos ajustes con mi micrófono Ok, muy bien, pues Dame un segundo ¿Dónde tenemos al Al streamer? Parece que no se ha unido Vamos a ver ¿Qué fue lo que pasó? Veamos Bueno Ya tenemos el streamer Y bueno, estamos esperando que en la orden Que empiecen los dos equipos Porque ya estamos todos Están los dos equipos Están los casters Están el streamer Y ya está Todo listo Yo ya no hay Comentarios en En Twitch Pues bien Pues bien Sí señor Sí señor Sí señor Sí hay aquí un poco de comentarios Pero son de jugadores Dicenme Kevin Uy, pero ¿qué es esta interfaz Tan profesional? Nemator dice Sí Vuelve a decir Se ve hermosa Sí Mr. Kevin Quedó re bacano Bueno Aquí un poco de dialecto colombiano Y nada Pero ¿Qué pasa? Se están yendo ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Qué? ¿Rised o? ¿O cambió servidor? Todo el mundo se fue No sé por qué I don't understand Entonces Ok, no sé No sé lo que está pasando No sabemos Si es que están Tienen problemas De internet Los equipos Se quedaron sin internet El host No sé Pueda que sí Pueda que no Aquí hay Bueno Ustedes saben Un poco de De todo Ok Bueno Aquí estamos Se estaba hablando Como del admin A ver ¿Qué fue lo que está Pasando? Bueno ¿Qué esperas de estos Nuevos equipos? Ya para Para ver Qué solucionan El host Y los equipos Que se salieron Contame ¿Qué esperas vos De estos nuevos Dos equipos Que estamos viendo Ahorita En esta temporada Que yo sinceramente No los he visto Hasta ahorita Pues bien O sea Pues como te dije Compañero Me parece Increíble Que se metan Nuevos equipos Demostrando Que pueden De que Son capaces De enfrentarse A otros Grandes equipos O entre ellos Mismos Demostrando Que el que gane Siempre es el mejor Sí señor Pero bueno Al parecer Estos equipos Son ya Un poco más Completos Ya están Más ordenados Creo que Tú eres el capitán De uno ¿No? De hoy De el partido Sí señor El capitán De Legión Of Bandicoot Y hoy nos va a tocar Jugar con Un buen equipo ¿Verdad? Sí Vamos a tener Difícil Pues vamos a esperar Que tengamos el gane Ya hay equipos Viejos Creo que entraron Si no me equivoco Son cinco equipos nuevos Pues vamos a ver Qué pasa en el transcurso De las semanas De la segunda temporada Y vamos a ver Cómo nos va el día De hoy ¿Verdad? Sí señor Sinceramente Estaba emocionado Estoy sinceramente Muy emocionado De tener esa segunda temporada Sinceramente Más que todo Que hoy en la mañana Le estuvimos dando Lo que es la Hockey Champion D-Series ¿Verdad? La tuvimos difícil No llegamos tan largo Pero estamos felices Con los resultados Que tuvimos hoy en la mañana Sí señor Sí señor Sí señor Y lo bueno Es que cada vez La RMLS Está creciendo Bastante ¿No? Está Está creciendo A poquitos Paso a paso Como todo Pero está creciendo Y eso ya es un gran paso Me parece genial Y me gusta estar acá No tengo problema Pues Metete un toquecito Ya el servidor Ya está creado Y Sí señor Sí ya ya Indicando Que le son Un momento A mi micrófono Dame un segundo Entonces Creo que no se está Escuchando nada Vamos a ver Sí ya aquí en el stream Me dijeron que faltaba yo Ya llegué Ya llegué Vamos a poner un poco De esa zona Esta vaina Sí señor Ya están todos los equipos Sí señor Creo que ya están Todos completicos Vamos a ver Eh ¿Qué falta en el stream? Pues bien Enfrentamiento otra vez Entre Max Tigers Y Sports Si tienen fan Vamos a ver ¿Qué tal? Vamos a ver ¿Qué tal el enfrentamiento? Creo que ya va a comenzar Sí señor Creo que ya está Está a punto Si no estoy mal Pues sí Ahí ya Ya Que estamos esperando Que el El host de la orden Eh Vamos a ver Deberían de ya empezar Más bien Estamos muy retrasados Disculpen ahí Por los fallos técnicos Ya El host dio la orden Esperemos que los equipos Eh Empiecen Pues sí señor Sí señor Ya se están uniendo 3-3 3-3 Vamos 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 Compañeros Que estamos un poco retrasados Sí señor Compañero Falta uno de Team Fam Vamos a ver Vamos a ver Uy Uy Un compañero Tiene pérdida de paquetes Pero bueno Eso no impedirá Creo yo Barón centrado Vamos a ver ¿Qué tal? Kiko Compañero Sí señor Ganado por Max Tiger Sí señor No pasa nada compañero No pasa nada Queda para Chris Va en reversa Compañero Como todo Un compañero de Eh De que Uy Compañero de Cygor Ok Creo que me confundí De jugador Sí me confundí De jugador Con los de Max Tiger Pero bueno Ya Retomando Retomando Compañero Sí señor Queda para Cygor Que la mantiene en la esquina Tal vez de centrar Pero Uy Qué buena lucha Compañero Qué buena jugada Que se la pasa Compañero Dabs Dabs Uy Qué buena Cygor Que él intenta hacer un golpe En bicicleta Para amagar Pero llega a Chris Con una bolada Sí señor Qué buena Dabs Él dice Tú tranquilo compañero Que yo te la salvo Qué buena Cygor Uy Qué buen giro en túnel Eso sirvió como amague Compañero Queda centrada Queda centrada Compadre Qué buena explotada Por parte de Cygor Que es el compañero Hux Sí señor Queda para Gio Gio que le intenta centrar Desde rebote Desde pared Uy Qué buena bloqueada Por parte de Cygor Compañero Pero llega para Chris Qué pasa aquí Pues qué pasa Un poco de más Motivación Más velocidad Más adrenalina Está buena Que estoy Qué grito Compañero Pues mira Estoy viendo Un pequeño detalle No recuerdo Si Cygor Era Color azul Es lo que estoy Revisando Ahorita A decirle al host Que Lo cambien Próximo partido Por eso estoy Revisando Dame un segundo Ok compañero Mientras que Come on No no es que Se supone Que eran Era el revés ¿Verdad? Creo yo No estoy seguro Déjame preguntar Vamos a ver No no compañero Max Tiger Era de azul Y los de Team 5 Eran naranjas Ah ok ok Si Los de Oh pues bueno Eso me dijeron En el stream Que los de la izquierda Eran azules Y los de la derecha Van a equipo naranjo Oh pues bueno Eso es lo que me informé Ok compañero Pues sin más preámbulos Sigamos narrando Esta vaina Si señor Qué buena Hawks Que se posiciona Para salvarla Pero llega Chris Y la desvía Cygor Qué buena Su entrada Compañero Vamos a ver Si alguien la aprovecha Yo Qué buena compañero Si señor Bueno Tenemos el primer gol Por parte de Max Tiger Vemos que va La parte de defensa De Team Frame Vuelve a fallar No hay comunicación Dejaron muy libre Dejaron al jugador libre Para Hacer ese tiro Sin complicaciones Sin Sin el estrés De tener esa presión De ese jugador ¿Verdad? Y vemos que Pues está costando Claro el primer partido ¿Verdad? Si señor Compañero Vamos 1 a 0 Bueno es un gol Todavía tienen tiempo Team Frame De poder empatar Que En el primer partido Vimos que Hagan desventaja En goles Y Se pudieron Meter En tiempos extra Gracias al A los dos goles Que hizo su compañero ¿Verdad? Si señor Compañero Y vamos a ver Si esto también Llega a un overtime Pues vamos Tan solo Tres minutos De este enfrentamiento 1 a 0 Ganando Team Frame Vamos a ver Que tal Dos minutos Para que acabe Este enfrentamiento Compañeros Aquí acá está El oficial De la RMLS Narrando Cada momento Con el compañero Crash Que con sus grandes Críticas De Capitán Si señor Queda para Cyberhawks Queda una Bloqueada Queda la pared Queda para Gio Uy Que buena Compañero Que la lleva Al territorio El enemigo Max Tiger La vuelve a centrar Compañero Que buena Críticas Si señor El dice Compañeros Que yo no la salvo Yo la salvo Compañeros Y esta vaina No pasa de aquí Si señor Queda en la esquina Pero llega con Jobs Con sus láminos Pero Hax La continúa En el territorio Queda para Uy Uy Un poco Uy Compañero Que buena Gio Hay un poco De confusión Pero se valió Un tiro Compañero Si señor Queda para Cray Fox Ya la mantiene En la esquina La intenta Centrar Pero Llega Gio Y la bloqueada Si señor Que buena Centrada Que buena Centrada Por parte de Chris Llega Cygore Que buen posicionamiento Compañero Uy Compañero Chris Vamos Compañero Vamos ¿Qué pasó aquí Compañero Crash? Pues vemos que Team Freak Anda buscando Ese empate A lo que den O sea Están más Sumamente agresivos Verdad Están los tres Casi pegados A la portería Del equipo Márcio 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 Eso Que hizo Este jugador Que no vi su nombre Ahorita Casi Si hubiera estado Un delantero De parte Márcio 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 Que buena La mantiene Que buena Que buena Compañero La intenta centrar Pero llega Chris Ah no Perdón Creo que fue Hawks Si fue Fui Fue Hawks Y 10 segundos Para este enfrentamiento Como se dice Compañero Que toque el piso Que toque el piso Cuatro Tres Así Compañero No señor Y bueno Tenemos El segundo encuentro O la segunda ronda Del mejor de cinco Ganado por Márcio Tiger Uy Compañero No Sorry Inflame Ok Que compañero Continúa Yo creo que ya me enredé Equipos Inflame Es el que acaba de ganar La serie va empatada Si no me equivoco Así es Si si va empatada Va empatada Pues por el momento Pero bueno La victoria Se la lleva Que buena Compañero Éxito Creo que un compañero Está teniendo pérdidas De paquete El Daps Pero bueno A ver si no le impidió Para que su equipo Ganara Compañero Que buena Que buena Que buena Si señor Así se juega esto Y pues nada Vamos a ver Que tal el marcador Va Como me dice mi compañero Que va en empate Si no estoy mal Si no estoy mal Creo que va en empate Si pues Vemos que Aún así Es Compañero De De Team Flame Verdad Que ganó ahorita Tenían dos jugadores Que tenían Un pin Bastante alto Y aún así Pudieron Ganar esta serie Empatándola En la serie general Que van uno a uno Un buen partido Muy parejo Sinceramente Pues Lo que les falta A ambos equipos Es como Más comunicación En la parte defensiva Lo que estoy viendo Se están equivocando mucho No sé si Están muy nerviosos Que es la primera vez Que están En una copa O la primera vez Que ambos equipos Los están streameando Pues todo eso En conjunto A los jugadores Los ponen estresados Sí señor Sí señor Sí señor No sabría decirte Qué razón Porque es que No estamos viendo Esa calidad de juego Que tienen ambos equipos ¿Verdad? Pues Deberían de soltarse Un poquito más De no estar tan nerviosos Pues Dar lo mejor ¿Verdad? Demostrar que Tienen calidad Ambos equipos Y que nos demuestren Ahorita mismo Que En este tercer juego Mejoren la parte defensiva Mejoren sus tiros Mejor la comunicación Y pues bueno Que completen más Todos los passes Que eso sí estoy viendo Que les está costando A ambos equipos Sí señor Sí señor Y tú continúas Con tu crítica Yo continúo Con mi narración Compañero Pero bueno El caso es que Esta vaina se da Con práctica Y con tiempo Pero bueno Continuemos con esto Sí señor Qué buena Gris que Lleva al territorio Enemigo Chinfar Pero es bloqueado Uy Uy compañero Qué buena Hux ¿Qué pasó aquí Compañero? Pues Hux Hux estaba muy atento Al disparo Iba directamente A portería Que dice Hux No señor Aquí te la Te tengo Y aquí no pasa Así la despejó Muy bien Y pues Casi casi Nos da un infarto Ese primer gol Por parte de Uy chichuy El equipo Team Play ¿Verdad? Sí señor Nada más Hay que ver Que ahorita Está Una estrategia Más Tiger En modo defensivo Lo veo yo No están jugando Mucho A Adelante Tienen un jugador En punta Pero No les está funcionando La estrategia Porque vemos que Team Play Los tiene presionados Los tiene en su área Y pues Les está costando Salir en este Preciso Uy compañero Compañero Sí señor Que van a papá Cómo le pegaste Esa pelota Compañero Gris Y compañero Sin más ni menos Dígame ¿Qué pasó aquí? Continúele Pues ahí fue un tema Ya de velocidad El pase Fue muy bueno Al puro ángulo De la esquina Izquierda ¿Verdad? Su compañero Estuvo muy atento A ese pase Y pues Logró completar Lo que te acabo de decir Que estaba fallando bien Me escucharon Los muchachos De Mike Tiger ¿Verdad? Pues Vemos que Me están dejando No me están dejando Nuevamente En el Real Los equipos ¿Verdad? Vemos que No me dejaron Analizar el primer gol Y tenemos Gol por Pártel Mike Tiger Bava Uno a uno Excelente gol Y pues aquí Fue la parte defensiva Todos estaban adelante Pues Dejaron la cancha Muy abierta Y no terminaron de rotar Están rotando Un poquito Lento En esa jugada Que les Me costó El empate Del partido Sí señor Compañero Pero bueno Ya tenemos Un gran empate Tan solo Dos minutos De este gran enfrentamiento Faltan tres Para que termine Señores Vamos a ver Si esto llega Un overtime Llega para Freddy Fox Y la lucha Que buena Que explota Gio Sí señor Uy compañeros Cuidado con eso Cancha sola Un poco de mejor Rotación Pero bueno Esa parte De las críticas Le toca a mi compañero Crash Que buena Dabs Que le queda Para Dabs Uy que buena Magada Compañero Que hace Que le pega Pero no Queda en la esquina Que buena Hawks Que le venda Sin entrar Pero salgo La bloquea Uy que buen Golpe De compañero Que para Gio Uy no se da La guerra Increíble Compañero Que paso aquí Pues en ese intento De despeje Lo hizo mal Le costo Sacar con fuerza Y vemos Que a ambos Compañeros Que se estaban Rotando No No le dio Esa chance De poder Desperar De Salón Y pues claro Hawks No se quien fue El que hizo El Grips Hizo el gol Por parte De Mastiger No Aprovechó Ese gol Por parte Del equipo Team Flame ¿Verdad? Team Flame Disculpen ahí Y vemos El 2-1 Y ahorita Casi casi Vemos Que empata El equipo De Mastiger Team Flame Si señor Compañeros Pues los equipos Están que le ponen Un poco de sazón Un poco de esa pizca De la chip Necesita Necesita esta vaina Compañeros Están que lo meten Todo Y bueno Ya perdimos El Overtime Pues vamos 2-1 Tan solo 4 minutos De este enfrentamiento Faltando 1 con 40 Segundos Para que termine Si señor Si señor Que va Para Cycor Que van a Bloquear Compañero Grist Si señor Que van a En la esquina De Eps De Eps De Eps Compañeros Esta que la Bola desde la Pared Que una Bola Hawks Que compañero Que compañeros Tiene esta Max Tiger Si señor Están que juegan De una manera Colosal Que van a De Eps Pero no Checa Grist Más rápido Compañero Que la La bloquea En la esquina Vamos a Hiss Y Hawks La bloquea Que buena Lucha Por parte De Hawks La mantiene En la esquina Compañero Que va con eso Grist Pues pudiste Darme un poco Mejor Compañero Grist Pero bueno No hay problema Creo que van ganando Si señor Van ganando Queda para Hawks Uy que van a Grist Grist Uy Compañero Compañero Que acaba de pasar En este momento Pues en ese momento Estaba revisando Lo que es El Champions Quería ver Nuestra luz Y no vi la jugada Vi un poquito La jugada Vimos que El equipo Team Playing Estaba cerca Cerquita De lo que es Se meter el gol Si no me equivoco Fue así La jugada O cual Riz Yo ya que Vos estaba Más atento Al partido Por estar viendo Lo que es El chat De vos Para decir Saludos Y saludar A la gente Que nos está viendo En este momento Bueno compañero Mientras que tú Me das eso Yo sigo Narrando Compañero Si señor Que buena Grist Uy Compañero Casi Casi Gio Que buen bloqueo La mantiene El territorio Pero llega Cry Fox Y la bloquea Queda en la esquina Compañero Hawks Que buena Uy Uy Que una Cry Fox Vá Con dios Que golazo Señores Que golazo Matic Cry Fox Golazo Sinceramente Buen doble toque Ahí La parte defensiva No se dio Por el team Flame Flam O como se diga Sinceramente Pero fue un excelente Doble toque Compañero Que buena Si usted merece Un gran Celebridad Pues compañero Faltando 12 segundos Para que termine Esta vaina Metieron su tercer Y como se dice Que toque el piso Que toque el piso Compañero Y esta victoria Se la lleva El gran equipo Si señor Max Tiger Compañero Si señor Continuala Pues compañero Mira Vemos que En esta ronda Es donde se decide Todo El equipo Team Tiene que Empatar la ronda Para seguir Vivos Y ganar Esos puntos En lo que es La rocket ¿Verdad? Si señor Pues ya que Max Tiger Lleva dos En la serie general Lleva dos partidos Ganados Y el team Fein 1 Si en este Que sigue No logran Empatar Y gana Max Tiger Tendríamos ya Y los tres puntos Para el equipo De Max Tiger Entonces Vamos a Vamos a ver Sinceramente Si yo siento Que vamos a ver Un cambio De estrategia Del team frame Vamos a ver Más jugadas En concreto Más Eso es lo que Yo presiento Porque ellos Están obligados Psicológicamente A ganar esta ronda O si no Ya estarían Fuera Out No fuera No fuera Si no Perdiendo la semana De hoy Si perdiendo la semana De hoy Si señor Entonces Y Max Tiger Tampoco se tiene Que dar Esa confianza O pues Como te diría El lujo Si Está igual Jugando Agresivo Jugando Como estábamos Viendo En esta ronda Y no confiarse Tanto Porque el team frame Va Va a darle La vuelta A este marcado Yo lo presento Así Mira Pues bueno Son palabras De un experimentado De un capitán Si señor La verdad La verdad Yo solo confío En el que mejor gane En el que la El que la juegue mejor Y pues vamos a ver Si team fan Como dijo mi compañero Mejora sus tácticas Si se esfuerza un poco más Pero bueno Vamos a ver Enfrentamiento Entre esta ronda Balón sin dada Vamos a ver que tal Kikov Que rana Gio Llega para el circle Cacho a su lado Compañero Casi casi Compañero Dígame Que pasó aquí Compañero Como que te estaba comentando En esta ronda Visto es que ya El equipo Team Plain Ya abrió los ojos Mira Estábamos dos Dos series abajo Tenemos una ganada Ocupamos empatar esta Para seguir vivos Llevar nuestros puntos Al equipo ¿Verdad? Los vemos más agresivos Pues Puesto que están obligados Y vemos que ya Los pasos son más concretos Ya hay mejor comunicación Un poquito ¿Verdad? No es de todo Pero vemos que ellos Esa jugada Posiblemente termine en gol Si puedan completar el paso Te la dejo compañero Para que se la sigas Ah Si señor Queda para Chris Compañero Ué Ué Que buena bolada Por parte de Chris Por carajo Queda así señor Que buena luchada Por parte de Jebs Queda A pesar de que tenga Pérdida de paquetes No pasa nada Que buena bolada Que buena Ué Que buena Craig Fox Siempre pendiente Siempre al tanto Él dice Tú tranquilo Compañero Que llora a salvo Esta vaina No entra ni Por el Chiras Compañero Queda centrado Pero llega Daps Y buen bloqueo Compañero Queda en la pared Queda para Daps Con una bolada La intenta centrar Pero llega Chris Uy Siempre al tanto Siempre pendiente Compañero Y la bloquea Pero aún sigue en su territorio Compañero Cygor Uy 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 Compañero Cygor Compañero Casi que Te la bloquean Compañero Pero bueno Nadie de tu equipo Estuvo pendiente Compañero Compañero Si señor Queda para Craig Fox Se la intenta centrar Pero llega Daps Y la bloquea La lleva al territorio Max Cygor Si señor Si señor Vamos a ver Que la aprovecha Uy 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 Eso parece Ancana Valente Después por nadie La pegaba Si señor Queda para Cygor Que buena Uy 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 Que golazo Increíble Increíble Aquí te voy a decir algo Max Cygor No está presionando Está dejando balones Muy sueltos Está dejando a la libre Al team Flame Para que haga Este tipo de jugadas Y vemos que terminó Un bonito gol Max Cygor Sinceramente está dejando Al equipo Sin marca Y los está dejando Crear sus jugadas Tranquilos Pues Un equipo Que les esté dejando A la libre Este tipo de balones Pues va a tener Un mejor resultado No se va a sentir Presionado Y puesto que Les va a facilitar El primer gol Pues Aquí vemos El empate Ya por parte De Max Cygor Parece que ya Cambiaron la estrategia Están jugando Más A lo estratégico Más agresivo Y pues Vemos un error Defensivo Un error De rotación Que les costó El empate Te la paso Compañeros Compañeros Balones Entramos Vamos a ver Que está El equipo Si señor Que buena Que la aprovechó Cancha sola Pero no señor Llega Cygor Que van a salvar Compañeros Si señor Queda para Cygor Que la mantiene En el terreno Pero llega Host Que buena Volada Compañeros Siempre pendiente Siempre al tanto La acaba de salvar Compañeros La intenta sentar Queda en la esquina Pero llega Host De nuevo Y la bloquea Si señor Queda para Cryfox En la esquina Vamos a ver A quien se le pasa Pues intenta Mantenerla en el aire Ah Queda bloqueada Vamos a ver Queda para Grist Ah Que buena Uy Que buena pasa Pero Uy Hogs La manda a la esquina Para cara Grist Que buena Hola compañero Vamos a ver A quien la aprovecha No señor Llega La manda al carajo Y Y la salva No 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 la salva Ok Que abra Dabs Dabs La lleva al terreno La intenta sentar Pero uy Que buena compañero Grist Que la lleva Por la pared Para elevarla Que abra Host Compañero Uy Que señor Golazo Que señor Golazo Que señor Pase Totalmente Sincronizado De estos dos jugadores Sinceramente Buen gol Por parte de Max Tiger Pues vemos que Los papeles están cambiando Vemos un equipo más agresivo Ese pase Me encantó Yo ya no sé Qué opinas vos Pero su Muy bonito Y el gol Mejores Su Excelente Toda la jugada Desde un principio Coméntame ¿Qué te pareció Esa jugada? Si señor Pues como digo Usted es muy sincronizada Pues al parecer Max Tiger No quiere perder Esta vaina Ellos quieren seguir Ellos quieren seguir Están que la luchan Están que la pelean Y están dando Todo en la cancha Y pues nada Están dando Sus resultados 2-1 Ya 4 minutos De este gran enfrentamiento Uno para que Se termina Compañero Me parece muy genial Vamos para el Tercer gol Si señor ¿Qué pasó aquí Compañero? Vemos que ahora O sea Yo estoy notando Que el Team Plain En sí Tiene Problemas de rotación Están rotando muy lento Y les está costando A la hora de defender Están dejando Ahora es al rest Ahora el equipo El Team Plain Está dejándola libre Max Tiger Para que creen Esas jugadas Y pues vemos Que estamos en un 3-1 A un minuto 26 Es posible Que ellos puedan empatar Pero tienen que meterle Más ganas Cambiar las estrategias El capitán De ese equipo Tiene que decir A sus compañeros Miren Vamos que hagan Esto y esto Y esto Para que metan El segundo gol Vemos que me están Dejando con la boca callada Lo que te dije El capitán Se mordió Cambió su estrategia Y vemos Un golazo aéreo Por parte De Team Plain Les falta un gol Un minuto 12 Es posible Para llegar al tiempo extra O darle un combat A este partido Sí señor Perdón Perdón Uy que buena Salvada por parte de Gio Sí señor Él dice La salva Él dice Tú tranquilo compañero Queda para Cray Fox Que la desvía Sí señor Queda para Cyborg O quien la aprovecha Quien la aprovecha Quien aprovecha la pelota Quien Sí señor Queda para Wes Pero Gio La sigue luchando Que buena Cray Fox Que la mantiene Fuera de la cancha Vamos a ver Que la mantiene Desde la pared El compañero Cray Fox Vamos a ver Quien se las entra Pero queda para Gio Queda para Hawks No Esto está Esto está Rarísimo Bueno Quien está Allá Uy El compañero Dabs Queda para Se la pasa Gio La vuelve La mantiene En el aire La vuelve Está muy raro Queda para Cray Fox Se la mantiene En la pared Que buena Volada Queda solita Para el Para intentar Centrar Y no señor Queda para Dabs Que buena Volada El compañero Cygo La mantiene En la pared Vamos a ver Quien la recibe En el piso Pues llega Para Dabs Y la intenta Centrar Uy Hay un poco Sincronizado 10 segundos Para este enfrentamiento Que termine Y como se dice Compañero Que toque el piso Que toque el piso Si señor Y esta victoria Se la lleva Al equipo Max Tiger Max Tiger Compañero Si señor